Nos metemos en lo que tiene que ver con el fin de semana de lleno, nos metemos en las escapadas y vamos a tomar la autopista Buenos Aires Cañuelas, luego la 205 si no me equivoco y allí iremos hacia Roque Pérez y nos comunicamos con Joaquín Arrato que es desde allí pero bueno no necesariamente por eso nos habla del lugar sino también porque es licenciada en turismo pero en este caso bueno queremos hablar de esas tierras. ¿Qué haces Joaquina? Te saluda Pablo de Frecuencia Acero, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andás? Buenas tardes Pablo, ¿todo bien? Bien, ¿mucho frío allí? Sí, mirá, igual yo ahora me encuentro en La Plata, pero hace mucho frío, sí. Me imagino, sí, ya te vi muy abrigada. En el pueblo es mucho peor, sí. Claro, total. Bueno, sos de Roque Pérez, dije bien, ¿no? ¿Naciste allí? Sí, exactamente. Soy oriunda de allá de Roque Pérez, nací allá, pero bueno, por estudio y trabajo estoy en la ciudad de La Plata, ahora viviendo. Bien. Pero bueno, no descarta que esté conectada todavía con lo que es turismo y trabajando también allá en mi pueblo. Claro, bien. Y bueno, ¿qué hay para hacer en Roque Pérez? Así de manera muy elemental te lo pregunto. Después vamos a hablar de Perón, seguramente, que siempre es un tema de discusión. Exactamente, con nuestros vecinos, pero bueno. De lobos, claro. Exacto, sí. Bien, bueno, como vos adelantaste, para llegar a Roque Pérez hay que tomar lo que es la autopista que conecta a Buenos Aires con Canuelas y de ahí vas a empalmar con lo que es la ruta 205, que aproximadamente a nosotros nos gusta decir que estamos a un termo de distancia de lo que es Capital Federal con Roque Pérez, ya que estamos más o menos a 135 kilómetros. Para que tengan una idea, hora y media, dos, como muchos hay mucho tráfico en la ruta, ¿sí? Es un pueblo chiquito, de buenas costumbres, aproximadamente somos 16.000 habitantes, así que somos una ciudad, pero seguimos manteniendo lo que es nuestra alma y esencia del pueblo. Y bueno, acá en Roque Pérez vamos a poder hacer diferentes actividades. Dentro de lo que es el casco urbano vamos a tener lo que es, bueno, la plaza principal con la iglesia de San Juan Bautista y su parroquia, donde hace poquito en esta plaza se festejaron los 111 años de Roque Pérez, el 24 de julio. Así que, bueno, estuvieron a puro festejo allá. También a poquitas cuadras vamos a encontrar lo que es el predio de la estación del ferrocarril, con sus viejos galpones ferroviarios y su estación de tren, la boletería. Hoy actualmente no están abiertas al público, pero por lo general, bueno, ahí podemos, los oyentes seguramente van a estar viendo fotos. Esa es una foto de un cartel que se encuentra ahí donde estoy comentando, el predio del ferrocarril. Y ahí vamos a encontrar que tenemos un galpón de exposiciones, que es una muestra itinerante de diferentes artistas locales y objetos que han ido donando los roqueperenses a lo largo de todos estos años. Y además allí se realizan diferentes eventos, como muestras, danzas, también diferentes eventos de, bueno, ahora tenemos uno próximo de un evento de rock, una roqueada. ¿Qué tienen de rock? Se va a estar haciendo allá con D. Tenemos, para que no te quiero mentir, cómo se llama la banda. Yo mientras tanto igual te voy preguntando, ¿tenemos la posibilidad de llegar en tren allí a Roque Pérez, verdad? ¿No? No, lamentablemente no. Hace un par de años está interrumpido lo que es el servicio de conexión entre, en lo que es en tren, el tren llega hasta lo que es Lobos, pero bueno. Ah, y no más. De Lobos a Roque Pérez, sí. De Lobos a Roque Pérez tendrán que tomar en el caso de querer venir en tren, puede ser a través de un colectivito de línea que uno lo que es Roque Pérez con Lobos. No, no está mal, digo, porque es mucho menos costoso, ¿no? Hay una diferencia tremenda con el micro. No, ni hablar. Claro. Sí, lo bueno es que, bueno, tenemos diferentes medios como para que puedan llegar a lo que es Roque Pérez. Si vienen en un auto particular, por ahí le va a ser más cómodo, pero si no también hay muchos servicios de combis que conectan lo que es Capital con Roque Pérez y los micros de línea también. Ah, micros de línea hay, sí. Sí, sí, algunos sí, no manejamos mucha frecuencia, pero cada tanto... Sí, sí, sí. No, no, no me sorprende tanto igual, porque a Lobos, por ejemplo, que está ahí nomás, llega, la línea 88 llegaba, al menos hasta hace un tiempo. Creo que sigue haciéndolo, ¿no? Si no me equivoco, que la línea 88 pasa por Capital Federal también. Sí, si no me equivoco, sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, mirá, como te comentaba, tenemos el Roque Power Metal Fest, se llama, y tenemos la banda Caballero Negro, Pumpium, que es de Lobos, y otra que es más raro el nombre, que es de Canuela. Pero bueno, es un evento que se hace cada tanto en diferentes lugares, a veces en Lobos, a veces en Canuela, con las diferentes bandas de rock que hay en la zona. Está muy bueno, está interesante. Es con entrada, debe tener un cano, creo que es 2.500 pesos, como mucho, y después tiene el servicio de cantina allá. Genial. Está bueno, por si les interesa, bueno, al público seguramente. Totalmente, sí, sí, nosotros somos una banda de oyentes y conductores y periodistas rockeros, así que nos encanta. Joaquina, y lo que tiene que ver con el turismo puntualmente, me refiero a hospedajes, salidas gastronómicas, esa cuestión, ¿qué tenemos para decirlo en Roque Pérez? Bien, mira, en cuanto a lo que es gastronomía y alojamiento, es muy variada. Roque Pérez se destaca por tener uno de los circuitos gastronómicos en cuanto a lo que es almacenes de campo, los almacenes rurales. Seguramente han escuchado que en Roque Pérez se celebra, se festeja, se hace lo que es la noche de los almacenes. Un evento que se realiza en enero, por lo general, en donde hablen en simultáneo todos los almacenes del campo que tenemos, tanto dentro del casco urbano como lo que es el paraje La Paz y La Paz Chica. Bien. Bueno, pará, quiero como terminar de cerrarles la idea de última de lo que pueden encontrar en el casco urbano, ¿sí? Así no los voy mareando porque les quiero hablar de tres lugares diferentes. Bien. Pero bueno, tenemos como tres circuitos, lo que es casco urbano, que vamos a encontrar, como les comenté, la plaza principal con sus iglesias, la estación del ferrocarril, y también vamos a encontrar lo que es la casa natal de Juan Domingo Perón. Mirá. Ahí es donde viene nuestra discusión con nuestros vecinos de Lobos, de en dónde nació Perón y demás. No estaba fundada Roque Pérez cuando nació Perón, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí estaba fundado lo que es Roque Pérez, pero lo que pasa es que nosotros perteneciamos a lo que era Saladillo, entonces, entre ir a anotarlo a Lobos o a Saladillo, prefieren anotarlo en Lobos. Ah, ok, ok, ok. Y está anotado dos años después de su nacimiento. Perfecto. Pero también en Lobos está la casa natal de Juan Domingo, otra casa natal de Juan Domingo Perón, porque después Perón, años después, vivió también allí en Lobos. Así que por eso también estamos como en la pelea constante con los vecinos. Bien, ahí vemos el gusto del general, justamente. Sí, esa es la casita, el ranchito que queda. Pregunta que te, me meto y salgo rápido, muy rápido para no generar polémica ni nada, pero me da mucha curiosidad. El ciudadano Roque Pérez Medio, ¿es peronista? No necesariamente, ¿no? No. No. Es contundente el no, o sea, es todo lo contrario, entonces. Es todo lo contrario, creo yo. Y gran parte de los roqueperenses no han ido a conocer la casa natal de Juan Domingo Perón, me atrevo a decir. ¿Y Lobos lo mismo? Por un tema de que, y el Lobo ya no, ya ahí no te sabría decir muy bien, pero por lo general cuando uno sabe que está ahí, es como que no va. O no lo valora, por ahí de cierta manera. Hay mucha gente que por ahí no ha ido, o sea, ha pasado porque sí, está dentro del casco urbano, pero no ha bajado a conocer, a chusmear que hay adentro y demás. Claro. Es raro. Sí, es particular. Pero bueno. Pasa, pasa igual, pasa. Entonces, estábamos con la segunda parte, me decías, de la subdivisión que estabas haciendo. Sí, exacto. En cuanto a lo que vos me decías de lo que es gastronomía, dentro del casco urbano vamos a encontrar por ahí lo que es más tradicional, restaurantes, cafetería y demás, ¿sí? No en un gran volumen porque, bueno, somos todavía un pueblito, somos chicos, pero lo que es el almacén de ramos generales, uno de los más antiguos que tenemos. Hermoso. Que ese almacén lo vamos a poder encontrar en lo que es el recorrido turístico que es La Paz y La Paz Chica. Es un paraje que aproximadamente está de lo que es Roque Pérez a 7 kilómetros. Son 7 kilómetros de tierra que eso está más que nada para lo que es el lado de Saladillo. El que quiere conocerlo va a tener que retomar lo que es la ruta 205 y a 4 kilómetros va a encontrar lo que es la bajada La Paz, que ahí se va a encontrar con una oficina de turismo que está preparada para recibir a aquellos turistas que tengan duda o se encuentran, que quieren recorrer, ver que hay abierto y demás. Y lo que es este paraje son 7 kilómetros y a lo largo lo vamos a encontrar diferentes almacenes de campo. Uno es uno de ellos que estamos viendo, el más antiguo que data de 1859. Imagínense en qué pasó Rosas por ahí. Mirá. Así que es bastante antiguo. Lamentablemente no se encuentra abierto al público. Sí abre para diferentes, por ahí, lo que son eventos muy puntuales, pero se está hablando de una reconstrucción de lo que es el interior del lugar para poder volver a abrirlo al público y que conozcan lo que era como la vieja pulpería que tenían ahí. Tienen un museo con todos los libros de almacenamiento, de conteo que tenían ahí, diferentes objetos y demás. Así que, bueno, están en remodelaciones, pero no deja de ser un lugar para el turista para pasar y tomar una foto, recorrer por afuera y demás. Dentro de este mismo paraje vamos a encontrar lo que es el cine rural Club Colón. Que es uno de los únicos, sí, es uno de los únicos cines en funcionamiento dentro de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Cuando digo esto es cuando digo... Cine rural, me está diciendo, ¿no? Cine rural, claramente, claro. Exactamente, sí. Es uno de los últimos que está, ahora que está abierto. En este cine va a cumplir 90 años y en 2013 el gobierno que estaba de turno decidió volver a ponerlo en valor a este cine y se hizo todo lo que es la reconstrucción de este lugar tan emblemático, que fue uno de los primeros puntos de encuentro que tuvo Roque Pérez, en donde se hacían diferentes bailes, juntadas, jineteadas. ¿Y con qué frecuencia funciona? ¿Tenés idea? ¿Con qué periodicidad? Funciona todos los fines de semana, abre al público y no funciona como cine en sí, pero cada tanto se pasa lo que son películas, por ahí para los niños. Es más para espectáculos. Más que nada del paraje. Exacto. Ahora su rol es más para espectáculos y todos los días, igual, que está abierto, lo que son los fines de semana y los feriados, se proyectan lo que son diferentes cortos rurales que tienen que ver con la historia de Roque Pérez o... Hermosa la fachada. Diferentes cortos, sí. La verdad que por tener 90 años se conserva muy bien y dentro de ahí, dentro de él, encontramos parte de lo que era el mobiliario original y los pisos. Porque cabe destacar que cuando lo volvieron a poner en valor en 2013, era una capa así de tierra, o sea, que estuvieron un montonazo para volver a ponerlo en valor. Así que eso está muy bueno para que visiten y además que, bueno, pueden pasar, pueden tomarse un cafecito, comer algo rico y disfrutar de algún corto rural. Bien, excelente. Y lo que tiene más que ver con lo campestre, esa onda vinculada con hospedajes, hay cabañas, por ejemplo, hospedajes de tipo así como más bien tirando al camping, a la pesca, o que justamente combinen a más cosas. Hay lugares que tienen camping, que tienen bungalows, tal vez, o dormis. No sé, no sé cómo es el caso en Rupert Pérez. Sí, en este caso tenemos más lo que es cabaña o por ahí hostel, no tanto bungalow, pero bueno, es muy amplia la variedad que tenemos. Tenemos desde el hotel Mayoral, que lo estaban mostrando en sus fotos. O sea, vamos tranquilos, si se nos hace tarde y no podemos volver o no tenemos ganas de salir a la ruta de noche, porque es peligroso. Sí, exacto. Nos podemos quedar tranquilos en los papeles. Bien. Tienen desde hoteles, departamentos, casa de familia, hay de todo. Para el bolsillo y gusto del que quieran. Bien, bien, bien. Como podemos ver, mirá en esa foto, esa es la fachada de la oficina de turismo, que se encuentra dentro de lo que es el predio del ferrocarril. Sí. Así que sí, está muy bonito. La verdad que recomiendo mucho. Bien. Joaquina, y finalmente para cerrar, te dejamos tranquilo y te agradecemos un montón. Estuvo muy bueno todo el tránsito que hiciste sobre tu pueblo natal, que es Roque Pérez. Repetimos y un poco también pasando la historia muy rápidamente. También dirimimos lo de Perón, me parece perfecto, muy didácticamente. Exacto. Me pareció que fue un paseo gigante en el sentido de mucha data. Me gustó eso. Pero si tuvieras que definir a Roque Pérez por algo distintivo, qué es aquello que sobresale o es la capital de algo en particular, no sé, algo que sea con lo que se lo distingue. Lo desconozco por eso. Más allá de Perón, capaz me decís eso, ¿no? Y bueno, más o menos, o sea, como te comentaba, nos distinguimos por ser un pueblo de buenas costumbres, de almacenes, pero yo lo caracterizo, o yo lo siento así porque por ahí viviendo en ciudad ahora, por ahí es un poco más caótico. Claro. Cuando vas es como, bueno, encontrás paz, tranquilidad, el reencuentro con tus familiares, amigos. Es hermoso. La unión. Eso es buenísimo. Y hablar de la gente cuando te cruzas a lo vecino o lo que sea y te saluda cálidamente. Así que bueno, yo también lo llevo por ese lado de que la gente vaya, conozca, disfrute y sobre todo desconecte y conecte con ellos mismos y con las familias, los amigos que fueron en ese momento a compartir un momento. Genial. Joaquina, un gustazo, ¿eh? Mil gracias por este tiempo y muy copado también todo el paneo que hiciste. No, gracias a ustedes. Aplausos para ti. Gracias. Gracias. Que estés bien. Así que bueno, antes de cerrar, les quiero tirar el chivo de que, bueno, nos sigan en las redes de Turismo Roque Pérez. Turismo Roque Pérez. Hay dos redes, Turismo Roque Pérez. En Instagram te buscamos como Turismo Roque Pérez, ya te estoy buscando. Exacto. Es de Loguito Azul. Tienen un Loguito Azul. Sí, exactamente. Porque hay dos. Perfecto. Así que sí. Buenísimo. Bueno, así que nada, muchas gracias por el espacio y... Ahí te estamos siguiendo. Los esperamos y cualquier cosa, alguna duda o lo que sea, nos mandan. Eventualmente te podríamos contactar de vuelta quizás para la primavera, el verano y alguna actividad en particular que haya allá, ¿no? Eso estaría bueno. Sí, no hay problema. Cuando ustedes gusten lo que sea, yo de última también les voy tirándola cuando haya cosas en Roque. Así lo tienen en cuenta. Dale, dale. Un gustazo, ¿eh? Que estés bien. Dale. Chau, chau. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Por favor, pasaba Joaquina Rato, licenciada en Turismo, nacida en Roque Pérez, nos hablaba justamente de ese pueblo en el que, según ella y muchos roqueperenses, nació el general Perón, ¿no? En rigor lo que se dice es eso que acaba de decir ella, ¿no? Que nació en esas tierras, pero que todavía no era Roque Pérez. Entonces la discusión un poco parte de ahí, ¿no? Bueno, lo contó ella también. Tenemos una banda muy noventosa que la pidieron al principio del programa. No sé si vamos a llegar hoy, ¿no? Todo no se puede, claramente. Todo no se compra, todo no se vende. Decía por ahí Tanguito. Lo pedía Andy Day to sign Go. Ugly Kid Chau con Goddammit Devil. A ver.